Esta historia Ni en ningún lugar del mundo Esta es la historia Una historia verdadera Y con fe la gente Espera que no vuelva a suceder A una madre Le robaron a su hijita Tan hermosa una florecita Que no ha visto florecer Pero al pasar casi diez años La encontraron Con unos padres prestados A los que aprendió a querer Y no sabía Que sus padres verdaderos La buscaban noche y día Hasta verla aparecer Y la niña volvió Sin saber a quién querer Si a los padres que dejó O a los que la vieron nacer Yo pregunto a los demás Si se han puesto en su lugar Qué terrible confusión Oh Dios mío Nunca más No sé si han puesto en su lugar 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 Pero al pasar casi diez años la encontraron Con unos padres prestados a los que aprendió a querer Y no sabía que sus padres verdaderos La buscaba noche y día hasta verla aparecer Y la niña volvió sin saber a quién querer Si a los padres que dejó o a los que la vieron nacer Yo pregunto a los demás Si se han puesto en su lugar Qué terrible confusión Oh Dios mío nunca más Y la niña volvió Sin saber a quién querer Si a los padres que dejó O a los que la vieron nacer Yo pregunto a los demás Si se han puesto en su lugar Qué terrible confusión Oh Dios mío nunca más Y la niña volvió Y la niña volvió Y la niña volvió